Muchas gracias a todos y quiero invitar a la serie Poma para cantar un tema porque una de las cosas que ha hecho del pueblo del barrio en estos 30 años es cantar. Los instrumentales han sido importantes, pero también ha sido muy importante decir cosas, contar historias y también eso ha producido que el grupo haya sido censurado y ninguneado por los medios pero nosotros nos enorgullecemos de estar en este movimiento por peruanizar este país como dijo José Carlos Mariategui, a quien dedicamos esta canción, ni calco ni copia. Ricardo, con tu permiso, voy a hacer dos menciones. Una a nuestro querido camarada Edgar Cuentas que está tocando casi heroicamente porque está muy mal de la oreja, ya ha entrado agua y está en un proceso... Agua del tsunami, porque se viene como un mes ahí es agua. Y otra para Carlitos Vega por su gentil comprensión. Carlitos, con mucho corazón para ti. Y ahora que no queda nada, ya aún parece muerto de amor. Agujo, con mucho gusto. Que se viene como un planeta Potenzio y aún está en su roof. Como si habla arena, no se sabe de nada, ya lo dejmos mismo. Bueno, estamos en suidad con lo cual guardamos y nos han empezado exclusivamente y nos han empezado un proceso de protocolouben por peruanía. Y qué presencia, tan presencia, el golpear de su bastón Y encendiendo el corazón, despertando la conciencia Encendiendo la conciencia, despertando el corazón Y encendiendo el corazón Que saben que aún existen Que quieren matar mil veces Y un estándar reaparece Como al viento danse triste Secar los dedos tristes En este tiempo inseguro Cuando todo está nublado Toma el plumador oscuro Tu voz no llega en el pasado Y nos alumbra el futuro Pluma el viento lanza y triste José Carlos te lo dice Sin calcón ni copia Sino creación heroica Sino creación heroica ¡Gracias! 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 ¡Arriba los pobres del mundo!